Vamos para el libro, ¿verdad? El libro siempre, ¿verdad? Pero antes de eso le mando un saludo ya a la gente allá que están... que están inventándose para orar, que yo los fortalezca y los ayude y... con un espíritu de fortaleza grande y espíritu de oración para que rompan y... de una victoria gigante, que esté en ayuno que yo le dé una victoria gigante, no que sea. Mira, es una cosita aquí que yo quiero compartir con ustedes, mira, dice... Esto lo dice en Hechos, donde nació la Iglesia de Jesucristo, con Pedro, mira, dice... Porque Juan ciertamente, dice capítulo 5, capítulo 1, Hechos capítulo 2, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros sareis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es para los... Este es para los... Este es para los... Este es para los antifuegos. Este es para... Para esas iglesias aquí, en este país. Que no... No... No hay manifestación del Espíritu Santo y Fuego. Este es del Espíritu Santo. Tiene que ver la manifestación del Espíritu Santo en Jesucristo. Si no está eso ahí, salga de ahí, mi hermano. Si no está el bautismo del Espíritu Santo, salga de ahí, mi hermano. Que iglesia que sea. Que iglesia que sea, salga de ahí, mi hermano. Vaya a hacer una iglesia donde está el bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Tiene que estar en la doctrina de Jesucristo, si no está abierto. Voy a decir otra cosa más. Capítulo 2. Capítulo 2. De... De esto, dice. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de... Dice... 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 No dice... 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 Cuando llegó el día de... Dice... Dice... No dice... Dice... Estaban todos murando. Juntos. De repente... vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba cual lleno cual lleno toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas y nota las lenguas tampoco en las lenguas dice este libro lo dice King Jane Reina Valera dice todo eso toda la biblia a mano que la biblia que tu hagas y si tu hiciste esa biblia tu la escribiste tu mismo hiciste eso usted dice la biblia que el que la quita le añade su nombre lo estará en el libro de la vida yo se te meto mucho el libro para Francisco es un hijo el diablo para Francisco es un hijo el diablo te lo digo yo me quiero enfrentar a ese a todos los católicos me quiero enfrentar a todos a todos ellos en el planeta con todos ellos me quiero enfrentar con todos los católicos del mundo me quiero enfrentar usted está mal hermano en Colombia donde crea usted en Cuba donde sea usted está mal en Venezuela donde crea usted está mal hermano en este libro usted está mal hermano en Colombia yo voy a explicar una cosa sobre este libro este libro cuando tu lo vayas a estudiar los católicos dicen ellos dicen ellos tienen 73 libros 46 libros del artigo testamento y 27 libros del mismo testamento Impramatur significa que puede imprimirse N-I-H-I-L O-T-A significa si mejor y dicen que no aparece la palabra Jehová y si no aparece la palabra Jehová el señor Jehová el Señor Jehová 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 no sabe eso, algo, alguien, y se aparecen otras cosas, de cosas, de estatua, esa vibra, esa vibra la que dieron ellos mismos, de esos 73 libros, ellos mismos volvieron a esa situación, ellos mismos, esto, esto, esos hijos del diablo hicieron un montón de cosas más malas ahí, hace años, todos los hijos del diablo, y se pasan peleando, eso de protestantes también, es otra cosa que, yo no sé, hermano, eso de los católicos y los protestantes, esas dos cosas, eso lo vienen hace tiempo, pero los protestantes por lo menos se acercan más a los cristianos, que son verdaderos, los cristianos del diablo siempre están encima de esto, todo el guía, hermano, los cristianos del diablo, están 24, síguete, todo el día encima de esto, estudiando la escritura, estudiando y guardándola, y si guardar, guardar lo que está aquí escrito, lo que te dice yo que está malo, que si el adulterio no le agrada a Dios, no lo haga, no lo haga, es una obligación, no lo haga, si lo hace, si el Papa Francisco te lleva un mensaje a ti, y te dice que el adultero está bien, y que la comunicación está bien, que el paganismo está bien, que la idolatría está bien, pero así que un falso profeta, es una bota, pa, aquí habla de la postafilia, aquí habla de todas esas cosas, habla, en la misma biblia de la de los 73 libros de él, habla de todo, dicen que hay 766 libros, si no habla, yo va, yo no sé que biblia es esa, hermano, ah, pues habla el diablo, entonces, por eso lo hablan ellos, Santero, el diablo, esa gente son unos diablos, Santero también los dos, ah, hay una cosa, hay uno ahí, un programa ahí, de un show, este lo estoy verando yo también, es un charlatán, es un charlatán, me dijo el diablo ese, es un charlatán, hijo de infierno mismo, eso se lo va a llevar el diablo que sigue así, hermano, ese, le espero un infierno a ese, un infierno ardiente a ese, ya que siga, el encabanado ese que tú ha encabanado ahí del show ese, es un diablo, hermano, es un pichón de diablo aquí, que está aquí, norteamericano ese, es un diablo, hermano, lo estoy chequeando y mirando, es un charlatán, es un charlatán, ya que se meta conmigo, claro que se meta conmigo.